Cierta actriz americana lleva un tiempo viviendo en Madrid. Queremos que vaya a trabajar a esa casa y nos cuente todo lo que pasa allí. Para chofer y criada. ¡Arriba España! ¡Arriba España! Pues ya tenemos la noche, ya. En su casa se están produciendo reuniones... peligrosas, comunistas, anarquistas... y toda esa calaña del artisteo. Abra los ojos, busquen. ¿Quién es la señora? Abba Gardner. ¡Buena a Hollywood! ¡Basta! ¡A Madrid! ¡Basta! 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 Gracias.